O porque tienes otras ambiciones, ¿no? Ok. Entonces, rápido, nada más repasando lo que estábamos ayer. Es un planteamiento de hipótesis. ¿Qué eran las hipótesis, compañeros? Entonces, ya se está grabando. ¿Qué decimos? ¿Qué es la hipótesis? Proposiciones que aún teníamos que corroborar. Bueno, exacto. Entonces, a ver, se colabora de la siguiente manera. Yo tengo un estimador, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo decir, según yo, mi estimador es que Armando va a pasar, pero es mi estimador. ¿Qué es lo que necesito ver? Que de acuerdo a los datos que tengamos, si mi estimador cae en esta zona azul, significa que concuerda con la probabilidad teórica. Si al momento de calcular el estimador cae en esta zona blanca, rechazo mi hipótesis. O sea, yo hago un cálculo de mi estimador. Si mi estimador cae de este lado, es decir, cae en esta zona blanca, yo tengo que rechazar mi hipótesis. Es decir, yo creo que Armando va a pasar. Pero si en base a las muestras y todo cae de este lado, entonces la hipótesis nula que es Armando va a pasar se hace falsa. Y por lo tanto se acepta la hipótesis uno, que es lo contrario. Dos, se hace el estimador y el estimador cae de este lado. Si cae de este lado, entonces la hipótesis es cierta, la hipótesis cero es cierta, y se confirma de que Armando así va a pasar. Sí, la idea de que uno los pasa, los reprueba, realmente no es tan cierta. O sea, si yo lo veo estadísticamente, yo creo que de ayudar gente, le debe haber ayudado un 5% en estos 26 años. O sea, que digas que alguien lo pasé por cuestiones personales, quizás, te digo, máximo un 5% de todos. O sea, estamos hablando de 27 años de edad de clase. 26 en el sistema y un año antes de entregar, también ya había dado clase. Entonces, si me explico, o sea, de nuevo, hipótesis es algo que tenemos que comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Con esa hipótesis y los datos de una muestra, calculamos el estimador. Si el estimador cae aquí, hipótesis cero, cierta. Si la hipótesis cae acá, hipótesis cero, falsa. ¿Hasta ahí queda claro, compañeros? ¿Queda claro o no queda claro? Ok. Sí. Este límite, ¿quién lo marca? Lo marca el alfa, que significa de cuántas veces me puedo equivocar. De acuerdo a la probabilidad. O sea, te dice, a ver, el área de la curva, se supone que es todo esto. Dices, si el alfa, que es el 5%, que puede ser menos. Si el 5% te delimite, te dice, este es el área de alfa para abajo, cuando es con la izquierda. Cuando es con la derecha, sería de alfa para arriba. Depende de lo que estés comparando. Aquí, por ejemplo, en este caso, sería el sueldo. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es el sueldo. El sueldo es, el alfa es, imagínate que este punto aquí, esta del área, este punto aquí es 6,000 pesos. No, no, a ver. No, vamos, no pongámoslo tan abajo. Pongámoslo en 12,000 pesos. 12,000 pesos es este límite. Dices, cuando salgan, me van a pagar mínimo 12,000 pesos. Si me pagan 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 2,000 pesos, entonces entraría en esta zona de rechazo. Si me pagan 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, entraría en esta zona de acá. Ok, ¿esto queda entendido? Zona de rechazo, la que no quiero, la que va contra mi hipótesis. Zona de aceptación, el resto. Este caso, ¿cómo sería? Este, los coronavirus. El secretario Gratel, en este alfa, ¿en dónde lo fijó él? ¿Dónde dijo, hasta aquí todavía la aguantamos? Más para allá y es un desastre. ¿Sí oyeron esa cifra? No, profe. Dijo que 60,000. Si morían más de 60,000, entonces ya era un desastre. Eso quiere decir que si morían 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, es esta zona. Esto es todavía aceptado. ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos muertos van? No saben. Van más de 100,000. Una pregunta, ¿la hipótesis del subsecretario es correcta o es falsa? Es falsa, ¿no? Porque aquí seguimos, ¿no? Sí, aparte todavía le seguimos agregando, entonces quiere decir que van a morir más de 100,000. Ya no importa cuántos mueren más, la hipótesis es falsa. Pero a ver, sí queda claro. Zona de aceptación, esta. Ahora, puede ser por ambos lados. Sí. Por ambos lados, decían, cuando voy a comprar una computadora, que sea más cara que tanto, o sea, imagínate que te venden una computadora en mil pesos. Dices, es una de dos o es caliente. ¿Y saben qué es eso? Cuando se la roban. Cuando te la roban y el cuate va casi corriendo y te dice, dame mil pesos, pero ahí muere. Pero bueno, dicen mínimo tanto y máximo tanto, o como cuando compran un celular. Sí, compañeros. A ver, por ejemplo, comprarían un celular de menos de, ¿cuánto sería lo mínimo que sería para un celular? Su zona de aceptación. Lo mínimo, profe. Mínimo para un celular. Es unos 3,000, 4,000. Ok, 4,000 pesos es tu mínimo. ¿Y tu máximo? Yo creo que unos 10, ¿no? Ok, entonces, 4,000. Si cuesta menos de 4,000, es zona de rechazo. Si cuesta más de 10,000, es zona de rechazo. Va a ser un alcatel. ¿Cómo? ¿Un alcatel de 300 pesos? Bueno, yo tuve mucho tiempo en uno de estos. Ok, entonces queda claro nuestras pruebas de hipótesis, cómo se comprueban. Si queda en medio de esto, si tu estimador, es decir, el precio del celular que tú quieres, cae aquí, entonces tu hipótesis es cierta. Si tu celular, al momento de calcularlo, cae acá o cae acá, entonces tu hipótesis es falsa. ¿Eso sí queda claro o no queda claro, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Eso quiere decir, entonces, que nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras pruebas, nuestras pruebas de hipótesis están relacionadas de nuevo, primero con un muestreo y luego con esos muestreos. Ya les había explicado las cuestiones de los muestreos, los tres tipos aleatorio, que escojo como sea, sistemático, cada cierto número, estratificado, de cierto grupo escojo ciertos elementos. Es decir, aquí en estas calificaciones, elijo una serie de calificaciones en oportunidad uno, oportunidad dos, creo que era, etc. Luego, ¿cómo evalúo mi hipótesis? Le digo, las muestras están desde la celda 29 hasta la 407. ¿De dónde saqué este 407? Ah, pues lo saqué de acá. Fue el 29 más el tamaño de la muestra, que es el que viene aquí. El tamaño de la muestra se saca con todo esto. ¿Sí? De nuevo decíamos, el tamaño de la muestra se ha determinado por la desviación estándar. Sacamos las muestras. Si vemos que esa muestra es el tamaño adecuado, les decía que los indicadores se parecen mucho a los indicadores de toda la población. Es decir, como si hubiéramos sacado a toda la población. Luego, sacamos la probabilidad, la zona de aceptación. La zona de aceptación que nos da aquí es 1.959. El valor P es nuestra, ¿cómo se llama? El valor P es nuestro estimador. Nuestro estimador está por arriba, por poquito, pero está por arriba de este... voy a ponerla aquí para que quede claro y para que quede más simple. Aquí le voy a poner un condicional en Excel, le ponen con un sí y le dice si el valor de este... si el valor, si nuestro estimador es mayor que la zona de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula. Hipótesis nula. De otra manera, o sea, lo contrario, se acepta la hipótesis nula. Yo creo que escribía algo raro. Aquí, ¿qué me dice? Pues que se rechaza la hipótesis nula, ¿no? ¿Por qué se rechaza la hipótesis nula? Porque te dices que la probabilidad de que la hipótesis es esta, que saque 70. La probabilidad de que saque 70 con estas condiciones la materia que es cálculo, pues es muy difícil, ¿no? Ahora sí, le digo la probabilidad de que saques, por ejemplo, 30. Ay, perdón. Aquí voy a corregirle el... No le puse los espacios. A ver, vean la diferencia. Mi hipótesis, que saque un 90. ¿Por qué se rechaza la hipótesis nula, compañeros? ¿Ustedes creen que haya mucha probabilidad de que yo saque 90 en cálculo? ¿Sí o no, compañeros? Que yo saque 70, se rechaza la hipótesis. Que yo saque 40, tan mal está el asunto. Se acepta la hipótesis nula. Recuerden que es el valor como promedio, ¿eh? El valor como promedio me dice que... 30. Se acepta la hipótesis nula, sí. Porque fíjense los valores de la... de la... de la media. La media anda en 30. A ver, ¿cómo se interpreta esto? El valor que yo tengo acá arriba, que tengo que ponerlo en verlet, significa que esa es mi hipótesis, el valor que yo estoy alegando. O sea, imagínense, yo llego, no sé si les ha ocurrido, que llega alguien a comprar algo, pero no tiene ni la más remota idea. Y genera una hipótesis. Entonces, llego a cálculo y digo, ah, pues voy a sacar un 80. Pero en el muestreo, si se fijan en los muestreos, te dice que el promedio de calificación es por dónde anda. A ver, díganme, compañeros, por dónde anda el... Si estoy compartiendo pantalla. ¿Por dónde anda el muestreo? ¿Por dónde anda la media? 36. Exacto. Entonces, ¿tú crees que una hipótesis nula de que te vas a sacar un 80 es lógico? No, pues es excepcional. ¿Cómo? Pues no, porque no sé si les ha ocurrido que llega alguien y dicen, ah, pues, ah, bueno, acaba de ocurrir. Me acordé de una hipótesis nula que no tiene sentido. Un funcionario de Veracruz, no recuerdo qué cargo tiene, pero era un funcionario, decía que una familia completa puede vivir con mil pesos al mes. Hay que dar, guau, pues, no creo que la suya. Sí, compañeros. Entonces, a ver, si en lugar de 80 le pongo 35, ¿qué pasa acá en el resultado? ¿Qué pasa en el resultado? ¿Qué pasó en el resultado, compañeros? A ver, alguien explíqueme. Se acepta. ¿Cómo? A ver, les voy a poner la siguiente idea. ¿Por qué aquí sí se acepta la hipótesis nula y si le pongo, por ejemplo, un 70, me dice que no, que se rechaza? A ver, díganme. A ver, se los voy a poner así de simple. Imagínate, yo te digo, yo me voy a ir de vacaciones de Navidad a Monterrey y me voy a pasar cinco días y me voy a llevar tres mil pesos para pagar comida, hotel, toda la estancia. Pregunta, ¿tú crees que mi hipótesis llegue a ser cierta o llegue a ser falsa? ¿Sí conocen Monterrey? Pues falsa, ¿no? ¿Por qué crees que es falsa? Si haces un muestrío, ¿sí perdón? Por la cantidad, ¿no? Sí, te digo, con tres mil pesos para cinco días. Es, se me hace muy poco. Sí, exacto, demasiado poco. pero entonces, a ver, de nuevo, así funciona el mecanismo. Yo propongo una hipótesis, ¿sí? Luego hago el muestreo, ¿qué es lo que es? Este es acá abajo, este es el muestreo de las calificaciones. Entonces, a partir de eso, genero el contraste y te digo, esta es mi hipótesis y todo este proceso, esta parte de abajo es el contraste. Esto es simplemente para que vean los indicadores y este es el contraste. Entonces, te dice que en el contraste, cuando comparas con la zona de aceptación, te dice, se rechaza la hipótesis. ¿Por qué? Pues es muy obvio, porque la calificación que tú le estás dando a 70, la media anda en treinta y tantos y si vemos los intérvalos de confianza, el intérvalo de confianza anda en 27 y 33, en 32 y 38, 30 y 37, el 70 está dentro de ese intérvalo o no. Se sale por poquito, ¿no? No, o sea, el 70 está muy arriba de este intervalo, donde empiezas en 30 y terminas en 37, está muy afuera. Si yo le doy un valor dentro del intervalo, por ejemplo, 32, ¿qué pasa con la hipótesis? Sí, pues, ya, ya. Exacto, te dice, tiene sentido, ¿no? Ahora incluso se supone que si le diera un cero, todavía me lo acepta, sí, un 10, sí, todavía me acepta la hipótesis nula porque es menor aquí. Aunque esa hipótesis te dice que, este, estás muy afuera del, aún así estás afuera del, aquí depende cómo se esté evaluando, igual se esté evaluando por una cola, por eso te sigue aceptando la hipótesis nula. al intervalo de confianza, al intervalo de confianza se refiere a que los valores, dices, el valor de Z, el valor de la probabilidad, hay un 80% de que esté dentro de estos dos, aquí hay un 84%, aquí hay un 90%, este en el conteo, en el valor aleatorio, o sea, usando, este, usando muestrigo aleatorio, usando muestrigo sistemático, cambia, como ven aquí, no cambia por mucho, pero sí cambia, y intervalo con este certificado. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que, dices, yo estimo, por ejemplo, ahorita con la famosa vacuna del COVID, con la, con la vacuna del COVID te van a decir, con un, con un alfa, con un nivel de significancia del tanto por ciento, que debería ser como el 1%, o el 0,1%, le, tú, este, los valores que vas a tener son, este, la mayor parte de la gente que le pongan el COVID se va a curar. ¿Sí? Ahora, vean aquí lo interesante, cuando yo tengo un, este, cuando tengo un intervalo de confianza con un 80%, significo que me puede equivocar un 20%, estoy desconfiado, fíjense, cómo es el intervalo de 35 a 38, caso contrario, soy muy desconfiado, y digo, solamente me puede equivocar un 1%, el intervalo empieza de 32 a 41. ¿Sí? Aquí están las fórmulas, acá están las fórmulas para que puedas ver que el intervalo es en base a la media más menos 1.96 por la desviación estándar, por la raíz cuadrada de la población. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que entre una mayor desconfianza, el intervalo es más grande, entre una menor desconfianza, es decir, copias más. cuando alguien sabe es que es impuntual, dices, a ver, nos quedamos de ver a las cuatro, impuntual es que pueda llegar antes o pueda llegar después, entonces, si nos quedamos de ver en las cuatro, entonces, va a llegar entre tres y media y cinco, un intervalo muy grande. Si al revés, tú dices, mi nivel de confianza en él es muy alto, es decir, desconfío de él un 1%, entonces, si quedamos de ver nos a las cuatro, va a llegar entre cinco para las cuatro y cuatro, cinco. ¿Sí? Que tiene que ver con la confianza. Cuando confías en alguien, tú dices, el espacio que dejas es pequeño porque confías. Al revés, cuando no confías el espacio, el intervalo es muy grande. En ese sentido, ¿sí queda clara la idea o no, compañeros? Sí, más o menos. Más o menos la idea de que dices, intervalos pequeños, confías mucho, ¿cuál es tu nivel de, o sea, cuánto es tu confianza 99%, cuánto te vas a equivocar un 1%, al revés, a ver, por ejemplo, los juguetes chinos al principio, ¿no? Los juguetes chinos salían con mucha desconfianza, entonces decías, pues a veces te comprabas dos o tres que al cabo se iban a destruir. Entonces, bueno, de nuevo, aquí la idea es, este, a ver, imaginemos el caso. Yo le digo, necesito contadores, o necesito ingenieros en sistemas, pero que sepan tal, tal y tal. Si me des, si mi confianza es mucho de que hay eso en el mercado, mi intervalo es pequeño. ¿Por qué? Porque yo asumo que, o sea, por ejemplo, puedo decir edad, asumo que los ingenieros egresados estén en, y que cumplan con las características que yo quiero, que tengan una edad entre 22, entre 23 y 25. Porque confío mucho en eso. Al revés, no confío. Entonces digo, mis ingenieros estarían entre los 23 y los 40. ¿Sí? O sea, ¿a qué va eso? Imaginemos que tenemos un, este, que tenemos un caso, donde, este, por ejemplo, imaginemos que hay una escuela súper buena que, que, este, que me provee de los mejores trabajadores. es, ¿sí? 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 Ah, ok, ok. Espérenme tantito. Ah, ok. sin esta identificación no va a ser. Perdón, perdón, de esos que llega un paquete y hay que checarlo. Pero ya se va a acabar esto, rápido. Cuando tú tienes mucha confianza, imagínate que dices, el TEC regional son los mejores ingenieros de San Luis. Entonces, nada más voy ahí y nada más de ahí lo recluto. Esa es una confianza alta, es decir, piensas que te vas a equivocar muy poco. A la vez, dices, desconfías mucho de todas las escuelas porque te salen buenos, te salen malos, te salen muy variados. Entonces, ¿qué es lo que harías? ¿Buscarías de una sola escuela o buscarías de más? Imagínate que es un paquete. Pues de más. De las demás. O sea, una empresa que se dedica a buscar en varios lados significa que no encuentra muchos de una sola. O sea, cuando son muchos de la misma significa que confía. ¿Estamos de acuerdo? Oye, siento hablando de confiar. Balacio, ¿sí conseguiste o sí pudiste capturar mis calificaciones? ¿Sí te acuerdas? Sí, de hecho, lo estaba haciendo hace rato en la mañana el del departamento, el de los alumnos ya lo tengo. Se lo mando hoy. Sí, se lo mando hoy para que lo cheque. Gracias. A ver, por ejemplo, está en ese caso. ¿Qué es lo que pasa si los datos que tenga de mis evaluaciones si tienen una desviación muy poca? Entonces, puedo confiar mucho en mi promedio. O sea, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, aunque me fuera mal con ustedes, que esperamos que no, pero suponiendo que ustedes me evaluaron mal como grupo. De todas maneras, yo puedo confiar en que me va a seguir, en que mi hipótesis es de que voy a seguir bien evaluado en general. ¿Sí me explico? O sea, porque puedo tener una alta confianza de acuerdo a los datos, de acuerdo al muestreo. De nuevo, el proceso es, tengo una hipótesis, algo que quiero validar. ¿Qué hago? Genero un muestreo. El muestreo me va a dar el valor que, este, el valor práctico. ¿Sí? ¿Pero qué hago? Lo comparo contra el valor teórico. ¿Cuál es el valor teórico? Este que tenemos aquí de Z, este es mi valor teórico. Y lo comparo dependiendo si el valor teórico contra el práctico, este es el que tengo aquí, mi zona de aceptación contra mi valor que obtuve práctico. Si lo práctico concuerda contra la teoría, entonces tu hipótesis es cierta. Si tu práctico no concuerda contra la teoría, tu hipótesis es falsa. ¿Están de acuerdo? Es como cuando entraron al tecnológico. Una pregunta, ¿alguno de ustedes sí tenía una idea de cómo era la escuela, cómo era la carrera, todo eso? ¿O no? ¿O entraron a ciegas? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿No había alguna hipótesis? Yo estoy más o menos sin una idea. Ok. Entonces sí tenías, Armando. ¿Los demás? Sí, también. Cuando yo entro al tecnológico, si el sistema sea de las carreras más, más peleadas, era difícil entrar y el tecnológico como escuela tenía fama de ser de los más difíciles. Incluso había carreras que eran más difíciles en el TEC que en la universidad. Y peor porque a mí me tocó la época de la universidad donde la universidad estaba muy mal. Averigüen en la historia qué pasó en 1986 y todo eso con la autónoma. Y era un desastre. Digo, yo vengo de allá, ¿eh? Mi preparatoria la hice en la autónoma. Todavía existían las prepas de la universidad. Entonces, este, ¿qué les puedo decir? Este, si ustedes, que es una hipótesis, es algo que quiero demostrar. ¿Ok? Yo quiero demostrar que por lo menos espero salvar al 50% del grupo. ¿Ok? Que espero que por lo menos esos índices de reprobación que les enseñé hace un rato caigan así como máximo en 45. Esa es mi hipótesis. Si ahorita la planteo, me va a decir que mi hipótesis es falsa, ¿eh? Espero que el ánimo de fin de año concuerde y concuerde con la mayoría de mis grupos y aunque sean al final, 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 pero van a ir saliendo. Espero que sí. Digo, esa es mi hipótesis. Pero los muestreos me dicen que va a ser falso, ¿eh? Pero bueno, igual me equivoco. Como les dije, hay variantes. Mañana les digo cuáles son los trabajos de esta unidad, ¿ok? Para que ya de nuevo va a haber las tareas en Excel y el trabajo final en Excel o por programación, ¿ok? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. ¿Vale? Ok. Por programación pueden hacerlo en equipos. De una vez les digo, el proyecto por programación sería esta hoja hacerla en un programa. Obviamente no en Excel, ¿no? Hacerla en Java o en lo que ustedes quieran, pero ese es el proyecto. O sea, lo que haces aquí que en realidad no es muy difícil. Bueno, pon tú que le quitamos esta parte de la... Le quito esto porque esto no importa tanto. Lo único que sí tienen que saber es la desviación estándar. Eso sí. Pero muchas... El error estándar y la media. Pero eso se lo pueden dar directamente o como ya vieron algunos lenguajes ya traen las librerías para que directamente de un grupo de datos... La media es el promedio, ¿eh? Que también se saca muy fácil. La desviación estándar también la fórmula es muy sencilla. Todo lo demás igual no lo saquen, pero esto sí. O sea, sacar... Cómo se saca una prueba de hipótesis y cómo se saca... El intervalo de confianza es una... Esta es la fórmula. O sea, no es otra ciencia. Y todo lo demás son formulitas sencillas. La distribución normal es lo único que sí hay que sacar, ¿no? pero revísenlo y eso sería el proyecto. Le digo, pueden hacer entre dos o tres, pero este... Este es el proyecto y ya... mañana les... les digo ya cómo serían las tareas. No van a ser muchos, ¿eh? Lo que me interesa muchísimo es que por favor traten de leer todo lo que viene retrasado lo vuelvan, lo entreguen ya bien, ¿ok? Ya para que... Esperemos hipotéticamente que para la primera semana de diciembre ya casi todos estén. Todos los que van a pasar ya tengamos alguna idea. Y como le decía José Luis hace un rato que también ya se salió o demás, por favor, si este... Si saben de compañeros que ya desertaron, avísenme para ponerlos en rojo y ya... Ya asumir que no hay ningún problema. Ya pues... Sobre todo para ya no andar buscando calificaciones de ellos ni ellos, ¿ok? ¿Alguna duda, compañeros? No, profe, está bien. ¿Vale? Ok, entonces mañana les...